¡Suscríbete! ¿Dónde está la llantera? ¿Dónde está la llantera? ¿Cuidad perdida? ¿Dónde está la llantera, señor? Logotipo de sitio Sí, señor Hasta arriba, señor Hasta arriba, ahí Placa 6837F No, no, es panteón de la colonia 5 de mayo, señor Sí, señor Sí, señor Sí Sí Gracias por ver el video.